Bienvenidos a esta presentación de la Stanford Scholar Initiative. Hoy vamos a examinar el documento Crowdsourcing Annotations de las políticas de privacidad de sitios web. ¿Realmente puede funcionar? Vamos a explorar. Las políticas de privacidad de los sitios web a menudo son largas y difíciles de comprender. A menudo se redactan para garantizar el cumplimiento normativo, pero no para informar eficazmente a los usuarios. La gente no tiene tiempo para leer y entender las políticas de cada sitio web que visita. En los últimos años se han implementado algunas técnicas para simplificar estas políticas. P3P es una forma de codificar la política de privacidad, sin embargo se ha encontrado con resistencias. Crowdsourcing necesita ser más preciso y escalable. Los autores en el documento apuntan hacia el aumento de la productividad a través del crowdsourcing. La elegibilidad de las políticas de privacidad se evaluó en diferentes contextos y dominios, como avisos de salud, redes sociales, etc. Las comunidades TOS y DR analizan y califican las políticas para su respeto a la privacidad del usuario. Su enfoque es flexible y orgánico. Pero es difícil de escalar. El método de Simek y Belloween obtiene respuestas a través de un enfoque basado en el proceso de lenguajes naturales, que da como resultado una exactitud variable. El crowdsourcing ha dado lugar a una menor exactitud debido a la ambigüedad intencional en la redacción de las políticas. Los autores han diseñado una interfaz eficiente para facilitar la elegibilidad de la política y la grabación de la respuesta. Incorporan preguntas objetivas y destacan párrafos relevantes para cada pregunta. Echemos un vistazo a este enfoque con más detalle. Entre los grupos de estudio existía una condición de control no high y dos condiciones de tratamiento top 5 y top 10. No high consistía en la respuesta de los crowdworkers a las preguntas de las políticas en la tarea original. Top 5 y top 10 además destacaron en el top 5 y top 10 de los párrafos relevantes para cada pregunta. El sistema consistía en una herramienta de anotación en línea y dos clases de anotadores, anotadores de expertos y crowdworkers. Los anotadores de expertos se utilizaron para determinar las respuestas verdaderas. La exactitud de los crowdworkers fue evaluada contra estas. Se usaron múltiples iteraciones para desarrollar y mejorar el conjunto de preguntas y las características de la herramienta. La herramienta de anotación utilizada muestra una política de privacidad de la izquierda y una de las preguntas de anotación a la derecha. Los anotadores leccionan frases del texto de la política para apoyar a sus respuestas. Los usuarios pueden navegar a través de las preguntas antes de enviar la tarea de anotación completada. El esquema de anotaciones se basó principalmente en las prácticas de datos mencionadas en los dirigios federales sobre privacidad y FTC. Esto incluye la recopilación y el intercambio de información personal. También si los sitios web permiten a los usuarios modificar o eliminar sus datos. Se dio prioridad a la claridad con respecto a los tipos de información particularmente delicados. El conjunto de preguntas consistía en un conjunto de nueve preguntas de anotación. Cuatro, las preguntas fueron acerca de la recolección de datos con opciones tipo sí, no, incierto o no aplicable. En otras cuatro se trataba de compartir información recopilada con terceros. Esto incluía el intercambio con el propósito de cumplir un servicio básico u otros propósitos distintos a los servicios básicos y el tercero era otro servicio básico pero esta vez con consentimiento explícito del usuario. La última pregunta fue acerca de la eliminación de la información del usuario con opciones de respuesta que indican ¿Qué parte de la información era posible eliminar? La anotación se hizo con respecto al sitio web principal. Se ignoraron las declaraciones que se aplicaban a un público limitado y las relativas a la retención legal. A los anotadores les permitió indicar cuándo una política era vaga o silenciosa con respecto a prácticas de datos específicos. Las políticas de privacidad de los principales sitios web de noticias y de compras fueron seleccionadas con base al ranking de tráfico de Alexa.com entre diciembre de 2013 y enero de 2014. Se nombró a un grupo de 218 anotadores expertos y crowdworkers para el estudio. Los crowdworkers tenían menos formación que los anotadores expertos y se les pagó 6 dólares por política de privacidad anotada. Cada política fue anotada por 10 crowdworkers con un tiempo promedio de 31 minutos. Veamos algo de la información demográfica que se proporcionó a través de una encuesta de salida. La tabla 1 muestra la distribución de género y edad y la tabla 2 cuantifica la ocupación de los crowdworkers. En la tabla 3 podemos observar las estadísticas de educación para los crowdworkers. El cuadro 4 ilustra su distribución basada en el conocimiento del ámbito legal. El estudio tenía como objetivo determinar la fiabilidad con la que la tarea de anotación de políticas podía ser crowdsource. Una gran proporción de los trabajadores de Nohai había estudiado derecho o recibido una formación jurídica en comparación con las categorías top 5 y top 10. Esta figura ilustra que los párrafos destacados apoyaron la capacidad de los participantes para entender los textos legales presentados. Aquí podemos ver los distintos niveles de comprensión de los textos que habían sido asignados a los trabajadores. Se observó que los participantes del grupo de control calificaron su habilidad sustancialmente más baja después de completar la tarea de anotación. Se consideró que una respuesta se clasificaba para juzgar si cumplía el umbral del 80%. La exactitud de la anotación es similar en todas las condiciones. Esto sugiere que destacar párrafos relevantes no afecta la exactitud de la anotación. La figura muestra el porcentaje de porciones que se consideraron fuera de la zona resaltada para responder a una pregunta. En comparación con top 10, en la parte general considerada fuera de la zona resaltada fue más para top 5. Esto también muestra que los anotadores consiguen algún texto fuera de lo que se destaca. El tiempo de propagación para la finalización de la tarea es mayor en la condición de control con un tiempo mínimo recorrido que es casi similar. El aumento de 5 párrafos reduce significativamente el tiempo, ya que reduce el espacio de búsqueda. Como puede verse en la figura, la utilidad percibida estaba sesgada hacia el lado positivo. Indicar que la parte destacada de hecho ayudó. Los autores han demostrado que la inteligencia de los crowdworkers puede ser aprovechada de manera eficiente para resolver problemas computacionalmente difíciles. Las políticas de privacidad no han logrado que los usuarios entiendan las implicaciones del uso de un sitio web. Esto podría hacerse de forma más económica creando un equilibrio entre el nivel de habilidad de los crowdworkers y el número mínimo de anotaciones. Gracias. Gracias.